Desde lejos Pueblo puro, el ademán con la carga en la cabeza Vienen cantando y se van Bajo el puente hay un rumor Y un humo de polero perfuma el aire y el cielo Tapababur, ser feliz y a la espera de los mates Interrumpe su trajín Tapababur, ser feliz y a la espera de los mates Interrumpe su trajín La bandera Quiero cantarte con mi guitarra Y entregar mi voz a tu limpio corazón Déjame llevar tu ropa Del río Chico hasta la Zamba Donde vivimos los dos Déjame llevar tu ropa Del río Chico hasta la Zamba Donde vivimos los dos De las nievas a Cuyaya La fila de mujeres que van al río se agranda Los changos al griterío Mientras los perros torean Van a cruzar el rancherío Los changos al griterío Los changos al griterío Mientras los perros torean Van a cruzar el rancherío Cuando cierra la oración Con sus guaguas dormidas Entre los brazos regresan La tarde lenta La tarde lenta se va Por los senderos jujeños Rumbo hacia la oscuridad La tarde lenta se va Por los senderos jujeños Rumbo hacia la oscuridad La bandera La bandera Quiero cantarte con mi guitarra Y entregar mi voz A tu limpio corazón No Déjame llevar tu ropa De los chico hasta la Zamba Donde vivimos los dos Déjame llevar tu ropa De los chico hasta la Zamba Donde vivimos los dos ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!